Soñar con Bailes Soñar con Bailes Soñar con Bailes Soñar con Bailes Sepas o no hacerlo, porque tu ser te lo está pidiendo y en lo absoluto debes, o bueno, no debes negarte Soñarse bailando con alguien que te gusta cuando en la realidad, si a lo mucho cruzan algunas palabras nada más o no tienen planes de irse a bailar, te indica que te sientes tan compenetrado con esa persona aun en la distancia en que se encuentran o con lo poco que se tratan. Que inconscientemente tienes la certeza de que cuando en conjunto se decidan a mostrarse sin filtros ante el otro, ambos se sentirán como si estuviesen en un baile del que además de saber sus pasos a la perfección, les fascina bailar. Espero te haya servido y te haya gustado el video, dale like y suscríbete, compártelo con tus amigos para así poder llegar a muchas más personas.